bienvenidos mi gente al vídeo de la configuración inicial de la osmo action esta cámara como les dije en el vídeo anterior la compré en amazon por 249 el precio está más bajo ahora el que la quiera puede abrir la compra está hablando aquí de europa el precio es regular de esta cámara sobrepasa los 300 euros llega hasta 379 creo yo pero ahora por 379 te dan un combo de un cargador adicional más tres baterías y los accesorios que ya le mostré en el unboxing de esta cámara entonces por ahora una sola batería y los accesorios normales vamos a la configuración inicial de la cámara para que ustedes más o menos vean de qué se trata y para esto vamos a necesitar nuestro smartphone google pixel 4 x l para esta instalación y yo creo que había un sello por aquí no sé dónde está que era para escanear para descargar la aplicación bueno la aplicación se llama dj mimo app dji mimo app está ahí así que bueno voy a hacer mi voy a hacer mi descarga de mi aplicación y vamos a arrancar de una vez señores con la configuración inicial dji mimo que vamos a entrar de una vez o es que es muy pesada o no 242 meses bueno lo voy a parar el vídeo de cuando se descargue entonces hablamos bueno mi gente ya tenemos la aplicación instalada el primero tenemos que instalar la batería así que vamos a darle allá presionamos aquí ahí se suelta abrimos otro puesto es tan diferente bueno y 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 la batería, entonces interesante, batería adentro tiene que hacer clic aquí y clic aquí no se puede ver nada naranja aquí que se vea lo indica y ninguno de los sellos naranjas se pueden ver si no indica que la batería está mal instalada, aquí ya tenemos la batería instalada la cámara y para ir comparando miren la diferencia de tamaño entre la caso y la otra obviamente el lente de este es mucho más grande, en el frente miren la diferencia detrás miren la diferencia pueden apreciar el tamaño de la pantalla, se puede apreciar por ahí y un lado y el otro lado algo que no he visto no me he dado cuenta, donde se le pone la memoria a esto no lo veo yo supongo que es aquí ok ahí tenemos micro usd y el conector tipo c ahí aparentemente nítido, entonces ya tenemos nuestra aplicación instalada vamos a ver que hay que hacer para configurar nuestra cámara vamos a darle permitir dice programa de mejoramiento de dji vamos a darle permiso y yo creo que aquí cámara ok ok, vamos a darle aquí obviamente hay que encenderla, vamos a darle a encender inglés ahí le encontró la cámara como pueden ver vamos a darle a conectar código 6373 para confirmar que la cámara cual cámara que vamos a instalar, vamos a darle a aceptar aquí aceptamos las condiciones vamos a darle a la siguiente hay que activar eso, un permiso ahí no sé vamos a darle a la siguiente y vamos a iniciar la sesión con esta cuenta dji que déjame ver yo tengo dos cuentas déjame ver cuál de las dos que voy a poner voy a poner mi cuenta de Cieponline que esa es la cuenta que yo uso en los dispositivos vamos a ver ok, ahí tengo mi cuenta, ya la puse, vamos a darle a activar mi cuenta dji, recuerden que yo tengo un drone dji y por eso tengo mi cuenta en todo caso es muy fácil ese es para el seguro de la cámara y ahí está activada la cámara yo creo que ya está lista para utilizar información para principiantes cómo se inserta la memoria encender la cámara cuando la cámara está encendida me pidió batería así que hay que cargarla para cargarla ya tengo un cablecito vamos a darle mambo de una vez con la laptop y así se ve cuando está cargando enciende por abajo enciende por arriba y vamos a ver, darle una vuelta a esto también esto nos ayuda a apagar la pantalla solamente un toque apaga la pantalla si lo dejamos presionado se apaga la cámara dice presionarlo una vez y toma una foto o empieza o detiene una grabación oh, también esta funcionalidad la permite estando la cámara apagada así que si nosotros le damos con la cámara apagada va a tomar una foto y si le dejamos presionada va a grabar esto lo va a hacer automáticamente muy bien quick switch ok, dice cambio los modos de la cámara y cambia también entre la pantalla de adelante y la pantalla de atrás muy bien pantalla táctil ya sabemos donde es la batería y como instalarla bien cerrado ok va a dar protección para para las profundidades ok, dice mientras se graba el lente puede estar caliente no tocarlo ok 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 para el wifi la frecuencia de conexión son 2.4 no podemos conectarlo con 5.8 tiene que ser 2.4 y listo ahí estamos ready entonces ya como ven la aplicación la cámara se queda ahí cuando iniciaremos la cámara entonces podemos de la conectar y ya tenemos conexión desde nuestro teléfono que nos permite el teléfono el teléfono nos permite utilizar la cámara a distancia configurar los modos poner la grava video poner la grava foto la velocidad de grabación cámara letra todo eso lo podemos hacer desde el teléfono cuando la cámara esté conectada y bien mi gente este ha sido el video de la configuración inicial de la cámara de acción cámara deportiva Osmo Action de DJI si les gustó el video den like comparte si ustedes creen que les puede servir a alguien más y no olvides suscribirse a mi canal para más videos de tecnología hasta la próxima